Más como es que a mí me gustan mucho porque nosotros alguna vez creo que las vimos, pero para analizar. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero, que el contenido de la fosa infratemporal efectivamente son los músculos tereoideos, tereoideos lateral y tereoideos lateral, perdón, medial. Y vemos que el tereoideos lateral tiene dos fascículos, ¿se acuerda de eso? Un fascículo esferoidal, un fascículo tereoideos. Ambos se van a ubicar en el cuello del cóndulo mandibular, finalmente se van a insertar ahí. Solo que el fascículo esferoidal, en un porcentaje de 20%, va a ir hacia el disco del ATM. Y acá estamos viendo el músculo tereoideomedial, que se va a originar en la fosa tereoidea y se va a insertar en el ángulo mandibular, ¿cierto? De tal manera que este cruza de manera diagonal. Y este es el que divide, igual que la fascia intertereoidea, a el contenido, o más bien a la fosa tereoamandibular, que es lateral, y la fosa tereofaringea, que es medial. Y aquí nos damos cuenta de que, de hecho, esta es la faringe, porque este es el constrictor superior de la faringe, y este es la poneurosis fuccinata faringea, de tal forma de que aquí estamos viendo el fuccinador, o sea, estamos viendo la cara, aquí estamos viendo la faringe, y ese espacio es el espacio tereofaringeo. Y este espacio lateral es el espacio tereomandibular. Ahora, ese rafe, ese rafe que es tereofaringeo, deriva de engrosamientos que son de ligamentos que van pasando por la región. Es decir, que no es que solamente sea un rafe ahí interpuesto entre dos músculos, sino que proviene desde más superior, a través de un ligamento que se nomina tereomandibular. El ligamento tereomandibular es más amplio, y este ligamento tereomandibular, en relación también con otros ligamentos como ese, van a ser engrosamientos de la fascia intertribuida. Es decir, que a pesar de que nosotros no hemos visto, es un fantasma todavía la fascia intertribuida, no la hemos visto, sabemos que existe, pero no la hemos visto. Vamos a ver que los textos le van a hablar que existen ligamentos en estos espacios anatómicos. Pero esos ligamentos no es que aparecieran de la nada. Esos ligamentos son engrosamientos de la fascia intertribuida, que son todos. La fascia intertribuida va a envolver a este músculo, y a este también, pero a este mayormente, a la intertribuida medial, se va a engrosar hacia posterior, y va a formar un ligamento que se denomina fenomandibular, que es ese. Y otro ligamento que se denomina tímpano-mandibular, que va a posterior a ese, y que entre ambos, y sobre todo en el tímpano-mandibular, se va a insertar en el cuello de la mandíbula, de tal manera que va a dejar un espacio, o sea, si se lo imaginan, un espacio que va a estar delimitado por un lado, un ligamento que se denomina tímpano-mandibular, y por otro lado, el cuello de la mandíbula, y va a dejar un espacio interpuesto, que se va a denominar el ojal retrocondilio de Yuvara. Mire ahí, aquí estamos viendo el ligamento fenomandibular, aquí estamos viendo el cuello mandibular, el cuello del cóndino de la mandíbula, y ahí estamos viendo el ojal retrocondilio de Yuvara. Y el ojal retrocondilio de Yuvara es importante porque por ahí va a emerger el nervio auriculo temporal, desde lo profundo, va a emerger la vena mandibular, desde lo profundo, desde esos plexos que va a formar, y va a entrar por ahí la arteria maxilar, que es de la carotia externa. Por lo tanto, el ojal retrocondilio de Yuvara, ubicarlo es importantísimo en términos neurovasculares. Y van a organizarse las estructuras neurovasculares de superior a inferior como NVA. NVA. Es decir, nervio, vena, arteria por inferior. ¿Vale? O sea, el nervio auriculo temporal, ahí está, el nervio auriculo temporal, la vena en el centro, y la arteria maxilar por inferior. Lo que a mí me interesa es que usted entienda, es que estos ligamentos no están despejados así, como se ven aquí, como disecados, sino que son parte de una fascia completa, y que solamente es un engrosamiento por posterior, y el engrosamiento por anterior se va a denominar, finalmente, ligamento tericomandibular, y parte de ese ligamento tericomandibular va a formar el RAFE, o apolulosis funcinato carinja. Aquí estamos viendo entonces la fosa infratemporal. Antes estábamos analizando eso, ¿cierto? Hacia superior. Pero veamos qué pasa hacia inferior. Voy a colocarle el, voy a enchufar esto, porque si no, no va a quedar. Bien. Hiato temporal e infratemporal, ahí se puede ver la mandíbula, y aquí estamos viendo la fosa, ¿cierto? La fosa infratemporal. De tal manera de que el contenido de esta fosa va a ser estas estructuras musculares que van a ser los músculos tericomandibular laterales. Porque aquí estamos viendo el fascículo inferior y el fascículo tericomandibular. Y acá estamos viendo el músculo tericomandibular medial. Y entonces, este músculo tericomandibular está dividiendo a la fosa infratemporal en un espacio aquí y en un espacio acá. Ahora, ¿cómo lo pueden ver bien? Dos espacios triangulares. Un espacio triangular de base superior y lateral que va a ser la fosa tericomandibular y un espacio triangular de base inferior que se va a denominar tericofaringeo. El tericofaringeo más profundo es importante, pero tiene menos estructuras neuropasculares, tal cual se ve. Y va a estar limitado hacia medial por la faringe y por el músculo tensor del velo palatino. El constructor superior de la faringe y el tensor del velo palatino forman entonces el límite medial de la región. Y vamos a tener todo embebido en grasa del cuerpo adiposo de la mejilla y vemos que hacia inferior además este espacio tericofaringeo va a tener una comunicación con espacios que es submandibular. O sea que el espacio submandibular es aparte, no es parte de esta región infratemporal. Y en la región tericomandibular vamos a tener el contenido que es el músculo, pero además miren todas esas venas. Lo que pasa es que aquí ocurre que las venas que van a recibir afluentes de la cara superficial y también de las regiones profundas como por ejemplo la órbita, la cavidad nasal, la cavidad oral van a formar un plexo un plexo que se va a denominar plexo terigoalveolar puesto que va a estar encima o sobre la lámina lateral del proceso tericoide y ese es el plexo tericoide y también en parte de la tuberosidad del maxilar que es un plexo venoso entonces alveolar y entonces hablamos que se une y forma el plexo tericoalveolar que resume el territorio venoso la sangre venosa de la cabeza y de esta manera van a formar un afluente que se va a denominar la vena maxilar y luego la vena maxilar pasará por el ojal retocondilio y tubara se unirá con la vena retromandibular formará un gran afluente para la vena temporal superficial a través del tronco tirolindo-feringofacial por lo tanto el sistema venoso de la cabeza está a cargo de este plexo tericoalveolar el sistema venoso profundo tericoalveolar y son todos este conjunto de vetas ahora esta arteria es la arteria maxilar y la arteria maxilar va a pasar por la fosa terico-mandibular y algunas veces pasa tal cual se ve aquí en una división superficial sobre los músculos o sobre el músculo tericoidio lateral y otras veces pasa entre el músculo tericoidio lateral entre los fascículos y se denomina división profunda de la arteria maxilar o sea en una disección o en una cirugía se podría encontrar o no inmediatamente la arteria maxilar si no se encuentra inmediatamente hablamos que es una división profunda y se va a encontrar entre los fascículos del músculo tericoidio lateral y aquí se puede ver también el nervio mandibular que dijimos que era parte de esta región ¿cierto? nervio mandibular y ahí se puede ver el ganglio óptico del nervio mandibular que también es parte de esta región elementos que nos vamos a encontrar en la fosa infratemporal pero específicamente en esta que va a ser la fosa terico-mandibular o sea la que es lateral nos vamos a encontrar con esta arteria que es la arteria maxilar la arteria maxilar cruza horizontalmente la región emerge o proviene del ojal retrocondílido yubara se despega entonces de la carótida externa y su afluente horizontal finalmente termina chocando con la tuberosidad del maxilar deja un surco la tuberosidad del maxilar y luego hace un sifón un enredo y comienza a dar sus últimas ramas colaterales para finalmente ingresar con la fisura terico-maxilar hacia la fosa terico-palato-maxilar dando las últimas cuatro colaterales y una arteria que es terminal que se denomina fenobalatina da 14 arterias colaterales y una terminal haciendo 15 arterias importantes de la región la mayoría de ellas son ascendentes pero aquí se han cortado para dejar el tronco principal o sea tenemos colaterales ascendentes colaterales descendentes colaterales tuberosas y colaterales que son de la fosa terico-palatina cuáles son estas colaterales las vamos a ver en las últimas diapositivas también vamos a ver a este nivel el nervio auriculo temporal que va a ir emergiendo se va a nacer del nervio mandibular de tal forma que se puede ver ahí que va hacia posterior el nervio auriculo temporal el nervio alveolar inferior que es este porque aquí lo que han hecho es una disección han sacado un trozo de mandíbula para poder ver aquí estamos viendo la lámina una lámina medial de la mandíbula de la cortical mandibular y una lámina lateral y en el centro estamos viendo hueso esponjoso y el canal mandibular por donde pasan estas estructuras por lo tanto aquí vemos que un nervio alveolar inferior y un nervio que va por anterior y ese nervio que va por anterior es el nervio lingual y aquí estamos viendo la arteria que nace de la arteria maxilar que es la arteria alveolar inferior es decir que estamos viendo arteria maxilar nervio auriculo temporal nervio alveolar inferior arteria alveolar inferior el nervio lingual que lo habíamos dicho aquí el plexo terigo alveolar yo coloco el plexo terigo alveolar aquí no se ve porque se elimina con la grasa pero el plexo terigo alveolar está aquí en toda esta región embebido en la grasa sobre la tuberosidad sobre el proceso terigoides y en relación a los músculos terigoidios laterales y el nervio cuerda del tímpano que probablemente es ese pequeño ahí está ese nervio que está ingresando al nervio lingual ya o sea que también podemos ver el nervio cuerda del tímpano en esta región infratemporal del espacio terigo mandíbula que vemos aquí en esta disección del laboratorio vemos algo similar es decir una disección donde han sacado un trozo de mandíbula vemos el espacio profundo y el espacio profundo y como vemos como límite los músculos terigoides decimos este es el espacio terigo-mandibular o sea entre los músculos terigoides y la mandíbula de la fosa infratemporal vemos estos nervios que van a ser este es el nervio bucal ¿cómo se queda el nervio bucal? es que va hacia el músculo buccinador y se reparte en la región y por fuera el buccinador de tal manera que va hacia la mejilla entonces es el nervio bucal y porque va anterior al nervio lingual es decir que los nervios que se ubican aquí nos vamos a encontrar con nervio lingual perdón nervio inferior nervio lingual aquí nos vemos y después nervio bucal pero aquí sí vemos la arteria maxilar y aquí vemos que se están naciendo las arterias divisiones colaterales de la maxilar finalmente choca contra la tuberosidad maxilar y después hace un sifón e ingresa a la fosa terigoparatina aquí estamos viendo una imagen como la anterior coronal pero fíjense ahora que está la arteria maxilar puesta como una división profunda es decir esto es lo que nosotros hablábamos en el que se puede encontrar entre los músculos del hilo hidroelateral hablando de una división profunda de la arteria maxilar esto es un esquema de representación pero cuando uno está dentro de la fosa infratemporal créanme que es un enmarañando estructural que es muy difícil de detectar una división de la arteria maxilar con una de las divisiones del plexo del hilo alveolar este plexo terigo alveolar si usted lo ha entendido que está inmerso en toda esta región tiene unas comunicaciones importantísimas con el cráneo con el cráneo con el endocráneo a través de las venas que comunican a través del foramen venoso no se se acuerdan del foramen venoso del cráneo que era inconstante y que podía encontrarse en la fosa craneal media y que iba a comunicar venas del plexo terigo alveolar con venas que iban a emerger del seno cavernoso ¿de acuerdo? y que esas venas se iban a denominar o son denominadas venas de resal que él fue quien permitió que podía existir estas venas por lo tanto además existe una conexión importante entre el seno cavernoso con el plexo terigo alveolar es decir que el resumen venoso de la cabeza profunda y el resumen venoso de los senos venoso y que va a tener la sangre básicamente de la órbita de la cavidad nasal y de la cavidad oral o sea de todas las regiones que son profundas de la cara van a tener una conexión hacia el plexo terigo alveolar por ahí van a ser afluentes del plexo terigo alveolar también por lo tanto el plexo terigo alveolar es importante esto es este es el plexo terigo alveolar es decir estamos hablando de que el resumen de las venas que nosotros hablábamos por ejemplo de venas que van a ir a territorios superficiales como la vena facial ¿se acuerda? que nosotros prácticamente todos los territorios de la cara superficial decíamos que estaban resumidos por la vena facial anterior ¿de acuerdo? y por lo tanto la vena facial anterior sabemos que va a ir hacia el tronco tirolingo faringo facial pero va a tener afluentes de incorporación hacia los tejidos profundos y va a tener la sangre digamos la afluencia va a llegar al plexo terigo alveolar de tal forma que el plexo está en toda la región infratemporal para después resumir en una vena que es maxilar después una vena retomandibular y se va a incorporar a la arteria temporal superficial perdón la vena retomandibular superficial aquí estamos viendo el contenido más bien nervioso y decimos de que los nervios que se van a ubicar en esta fosa infratemporal van a ser dos troncos va a ser la división segunda y la división tercera del nervio trigénico es decir el nervio maxilar y el nervio mandibular van a pasar por esta región es cierto que el nervio mandibular emerge por el foramen oval y va a dividirse en estructuras que son laterales y nervios que son mediales aquí estamos viendo básicamente todos los nervios que son laterales de tal manera que vamos a tener troncos que se van a denominar por ejemplo este el tronco temporovucal el tronco temporovucal va a dar un nervio temporal profundo anterior este y un nervio que es bucal que dijimos que además estaba por anterior al nervio lingual y que el nervio lingual estaba anterior al nervio alveolar inferior aquí estamos viendo que además el nervio alveolar inferior antes de que ingrese a la mandíbula da ese nervio que se denomina nervio minoyoidio usted sabe donde va ¿ya? nervio minoyoidio y el nervio lingual fíjese aquí estamos viendo la incorporación que le envía el nervio facial que es el nervio cuerda del tímpano aquí estamos viendo el nervio que hemos hablado que es sensitivo del nervio mandibular que se denomina nervio auriculo temporal nervio auriculo temporal el nervio auriculo temporal aquí no se ve pero tiene una gracia también adicional el nervio auriculo temporal es el único nervio que se divide produce un ojal para el paso de una arteria aquí usted no lo ve pero no va a ver otra imagen es decir se divide y la arteria que pasa a través de él y la arteria mexicana es decir que le produce un ojal el nervio auriculo temporal para la arteria meningia media ¿para qué sirve eso? para saber para ubicar cuál es cuál cuando uno observa y ve esta región dice ah este es el nervio auriculo temporal no solo porque va hacia posterior sino porque tiene el ojal para esta arteria y por lo tanto esta arteria es la arteria meningia media estos nervios esos en conjunto con ese probablemente son los nervios del tronco temporomaceterino el tronco temporomaceterino es un tronco que luego se divide en divisiones que son temporales que son las brillas que son temporales siempre y un nervio que es maceterino el tronco macetérico que va hacia el músculo macétero por lo tanto tenemos un conjunto enorme de nervios que van a que van a dividirse del nervio mandibular pero acá estamos viendo otro la segunda división del nervio por ejemplo nervio maxilar y que lo que analizamos que estamos viendo aquí estamos viendo el trasfondo de la fosa infratemporal es decir que esto es la fosa terigopalatina o terigopalato maxilar y dentro de esa fosa nos encontramos con el nervio maxilar o sea que dentro de la fosa terigopalatina en el techo estamos en presencia del foramen redondo ¿de acuerdo? del foramen redondo ahorita sin el nervio maxilar entonces se puede obtener una una infección o una meningitis o una meningoencefalitis a través de una infección que usted inocule por ejemplo a través de la cavidad oral o otra región hacia la fosa terigopalatina terigopalatina porque está en comunicación con la fosa con el foramen redondo entonces el nervio maxilar lo vemos ahí ahí estamos viendo también un ganglio que se denomina terigopalatino que nosotros lo habíamos visto analizado dijimos para dónde iban los nervios etcétera que son nervios que van hacia el ojo y toman prestados para ejercer ¿cierto? el ganglio terigopalatino y además es un ganglio parasimpático que se ubica por medial a este a este nervio y estamos viendo aquí los nervios alveolares pósteros superiores que van a perforar la todorosidad del maxilar y van a llegar hacia las piezas dentales pero además aquí está simplificado porque aquí hay hartos nervios más todas las divisiones del nervio maxilar que no solamente van a ir hacia el nervio infrarbitario que finalmente aparece por bajo la órbita ¿cierto? sino que además se van a dar los nervios que son palatovaginales que son nervios faringios el nervio perigoídeo que van a ser nervios que van a dar para los nervios petrosos y que van a ahí es el ojo vamos a tener los nervios que van a ser palatinos descendentes o palatino mayor nervios palatinos menores nervios sangrulares anteriores nervios sangrulares medios etc vamos a tener un conjunto de nervios que aquí no está que son las divisiones del nervio maxilar la segunda división del nervio y además y además como habíamos dicho dijimos que la arteria maxilar finalmente ingresa a esa fosa y dentro de la fosa termina dando arterias colaterales y esa arteria que es terminal que es la arteria es fenoaladina vamos entonces estamos viendo región infratemporal antes habíamos analizado esta misma imagen pero a nivel temporal ¿cierto? y en la región infratemporal hacen una hermosa disección donde se puede ver la arteria temporal superficial la arteria maxilar dejan dos de sus divisiones dos de sus divisiones pero son más y otras divisiones que son inferiores aquí estamos viendo ¿cuál será esa? la arteria alveolar inferior que dice que ahí perfora la mandíbula ¿cierto? y acá estamos viendo la arteria bucal con el nervio ¿por qué? hay que llevar los dos al músculo voxinador entonces son arterias bucales y estos ¿qué serán? músculo teriguibio lateral entonces corresponde hacer esto fosa terigomandibular y aquí estamos viendo la arteria maxilar ingresando una fosa entonces esa es la fisura terigomaxilar y detrás nos vamos a encontrar con la fosa terigomandibular miren acá que esto representa una anestesia que no es importante porque es una cosa muy importante para por ejemplo la oncología pero ¿para qué vamos a aprovechar esta imagen? esta es una imagen ¿de qué tipo de corte? ¿coronal? no no es transversal ¿cierto? es horizontal y podemos ver que ahí se puede realizar la mandíbula ¿cierto? aquí podemos ver esta estructura que es venosa y aquí estamos viendo un conjunto de nervios y ese conjunto de nervios que van a estar dentro de la fosa terigomandibular van a ser el nervio ese ¿cuál será? tal y ese miren ese ingresa a la mandíbula ¿cierto? al velar inferior ese está por anterior al lingual al velar inferior es el lingual y este está por anterior al lingual y es entonces el nervio bucal nos vemos tres nervios importantes en división de la fosa terigomandibular una anestesia una anestesia como esta ¿podrá desgarrar las venas del plexo terigomandibular? claro que sí una anestesia como esta puede desgarrar el plexo terigomandibular es más raro es más raro porque para hacer esto uno tiene mucho preparo anatómico que debe saber pero cuando uno hace una anestesia igual pero arriba en los molares llega a la tuberosidad del maxilar con una aguja y llega a la tuberosidad del maxilar haciendo palpaciones con la tuberosidad del maxilar con la aguja y la aguja raspa y entonces puede provocar un hematoma enorme un hematoma geniano dura tres semanas y la y la cara y el cuello pasa por todos los colores existentes de las cueillas y la persona no tiene idea de qué le pasó y básicamente lo que le pasó es que la anestesia que se colocó fue demasiado traumática raspó parte de la tuberosidad del maxilar y con eso rompió vasos del plexo terigomandibular y eso fue suficiente para inflamar toda la región porque usted sabe los afluentes que le corresponden al plexo terigomandibular entonces son de las que deben ser consideradas son territorios venosos profundos y traen la sangre o hacen el retorno venoso de la sangre de la cabeza en espacios superficiales y profundos el espacio técnico faringe dijimos que era este ¿cierto? que el límite era el teriguido medial y que era también el contactor superior de la faringe con el son del pelo palatino pero miren miren lo que yo les voy a comentar ahora este es un hermoso dibujo a mi me gusta mucho porque relata como el nervio mandibular ingresa a la región atravesando el foramen oval que el ganglio óptico se ubica por medial al nervio mandibular lo esconde que una vez que transita y no más de 5 milímetros tiene un tronco muy corto comienza a dar sus ramos colaterales y se van a dividir en divisiones que son laterales y divisiones mediales del nervio mandibular nosotros hablamos de esas divisiones laterales dijimos que había tronco temporo bucal temporo maceterino etcétera 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 y divisiones que son inferiores como la albedrida inferior lingual bucal etcétera pero y las divisiones mediales cuáles son y para dónde van y cómo y cómo pertenecen o no pertenecen a estas regiones porque dijimos que el nervio mandibular y todas sus divisiones laterales pertenecían a a la fosa terico mandibular usted lo entiende así pero fíjese lo que ocurre con las divisiones mediales en el mandibular estas emergen a través de un tronco el tronco rápidamente se divide en tres nervios importantes y vamos a tener el nervio que es terigoidio medial nervio para el terigoidio medial un nervio terigoidio medial un nervio para el tensor del velo palatino y un nervio para el tensor del tímpano porque dijimos en algún momento de otras clases que estos nervios iban a ir hacia esa región por lo tanto las divisiones mediales van a ser nervio terigoidio medial nervio del tensor del tímpano y el nervio del tensor del velo palatino que es este tensor del velo palatino y estos nervios van a ser parte de la fosa terigo farina y además miren como la relación que tienen con esta estructura y esta estructura negra que está envolviendo al músculo terigoidio medial será la fascia inter terigoidea y dijimos que se acuerda que dijimos que entre los límites mediales donde se insertaba iba al labio medial del foramen oval fíjese que cuando el nervio mandibular envía sus divisiones mediales está perforada la fascia y ahí se ve perforada y se denomina lámina cribosa de la fascia interterigoidea o sea que las divisiones mediales del nervio mandibular aparecen a través de la lámina cribosa de la fascia interterigoidea para emerger a la fosa terigo-mandibular y distribuirse en el músculo terigoidea medial en el músculo tensor del pelo palatino y en el músculo tensor del tímpano eso es lo que le dice Rubiel finalmente ese es el resumen para entender eso usted tiene que ver pero eso no es todo usted sabe que eso es la fascia interterigoidea y esta es la lámina cribosa de la fascia interterigoidea por eso está perforada pero además las divisiones laterales todas las divisiones laterales del nervio mandibular aparecen a través de un ligamento que se ubica en el labio lateral del foramen oval y que se va a unir en este ligamento con la fascia interterigoidea y se adhiere aquí y se adhiere aquí y entonces y es robusto es robusto y no deja ver absolutamente nada y entonces vemos que esto se configura la fascia interterigoidea y un ligamento que se denomina ligamento de gis epónimos ligamento de gis y ese ligamento está perforado es como si fuera un ojal mire está perforado como si fuera un ojal así de tal forma de que las divisiones laterales del nervio mandibular aparecen a través de el poro crotafítico buccinatorio de gis o sea que el poro crotafítico buccinatorio de gis es una dependencia de la fascia interterigoidea y es entonces una perforación de la fascia interterigoidea por lateral pero la lámina perigoidea sigue por medial ¿se entiende? por eso se le llama poro crotafítico buccinatorio de gis es un nombre que no está en la terminología no está traducido lamentablemente para ustedes deben saber de qué se trata ahora podemos disminuir ¿tiene alguien un trocito de papel higiénico de algo bueno esto es una esto es una una lámina que relata a nivel horizontal espacios anatómicos de la cabeza que se ve ahí me parece muy interesante porque miren tenemos que aquí estamos viendo la logia parotidia ¿se acuerda que la logia parotidia está envuelta en una lámina? estamos viendo la mandíbula el músculo macétero por medial al macétero estamos viendo el músculo te digo idio medial ¿sabe que libro es esto? no es rubial es mejor que rubial es el testillacob lo que pasa es que está en una terminología muy muy antigua y no fue traducido nunca más pero es un tremendo texto porque es topográfico miren esto es el treguido medial por lo tanto esto es la fosa infratemporal ¿cierto? y ahí estamos viendo las dos divisiones esto sería la fosa pericomandibular pericomandibular y esto sería la fosa pericofaringia ah entonces esto es la faringe entonces este es el constrictor superior de la faringe el límite blando hacia posterior de la fosa infratemporal corresponde a ese ramillete usted lo conoce que son los ramilletes de los músculos estílios cuando el ramillete de los músculos estílios está incorporado en el vientre posterior del músculo digástrico y adicionalmente la lámina que los recubre se va a denominar diafragma de los músculos estílios entonces hablamos del diafragma de los músculos estílios limita la fosa infratemporal de los espacios anatómicos del cuello pero esto este límite no es tan no es tan maravilloso porque esta fascia está perforada semiperforada y por lo tanto infecciones podrían pasar hacia posterior por lo tanto estamos analizando que este ramillete de los músculos estílios va a limitar espacios que se denominan preestílios ya que están delante y espacios que son retroestílios el espacio preestílio es lo mismo que el espacio terigo faringio solamente que el espacio terigo faringio es cuando se nombra desde la cabeza pero si usted lo está nombrando desde el cuello entonces dice espacio preestílio el espacio retroestílio es lo mismo que la vaina o el del paquete vascular nervioso del cuello el espacio del paquete vascular nervioso del cuello pero si lo estamos hablando desde el cuello y estamos hablando de la vaina y estamos hablando del paquete vascular nervioso hablamos de paquete vascular nervioso si estamos hablando de espacios topográficos del cuello hablamos de espacios retroestibles pero son lo mismo y entonces vemos que yo esto se lo expliqué en algún momento, pero entre la faringe y la musculatura que se denomina prevertebral y la fascia que es prevertebral existe un límite y no tan preciso entre el espacio retroestilio y el espacio que se denomina peligroso que es el espacio retrofaríngeo o retroesofágico y que se va a abrir al mediastino o sea que esto es la comunicación interna que existe entre el cuello y el tórax ese espacio, y que no hay un límite definido, exacto con las regiones que son del espacio del paquete vascularesareso del cuello miren el espacio lateral faríngeo es todo el espacio que se encuentra como lo que nosotros hemos definido como infratemporal es decir que el espacio lateral faríngeo es lo que está lateral en la faringe y nosotros vimos que los dos espacios anatómicos de la cabeza son laterales a la faringe por lo tanto el espacio lateral faríngeo el espacio preestilio y el espacio que es périgo faríngeo es lo mismo también se le puede denominar espacio para faringeo aquí estamos viendo este corte de laboratorio que me parece interesante ahora analizarlo de esta perspectiva porque este es el ramillete de los músculos estilos entonces y esta es la faringe entonces este es el constrictor superior de la faringe y aquí nos estamos analizando que ese espacio es el périgo faríngeo y ese espacio es el périgo mandibular y en ese espacio périgo faríngeo nos vamos a encontrar con las divisiones mediales negromandibular y en este espacio con las divisiones laterales negromandibular que además en este espacio se denomina latero faringio o térigo faringio latero faringio o preestilio en este otro esquema de los plastinados laboratorios vemos que el ramillete de los músculos estilos se ve aquí por lo tanto ese es el espacio preestilio esto es el espacio retroestilio aquí se ve que el espacio retroestilio cae a nivel de donde se encuentra el paquete bajo nervioso del cuello que va eliminado y el espacio preestilio sería lo mismo que hablar de fosa atérico faringio si nosotros abordamos esto pero desde inferior observamos que el espacio preestilio se ubicaría a este nivel y que el espacio retroestilio es toda esta región o sea aquí se puede ver que los espacios anatómicos del cuello están conectados a pesar de que faltan las fases pero aquí estamos viendo el espacio retrofarigio aquí estamos viendo el espacio donde debería estar el paquete bajo nervioso del cuello y aquí estamos viendo parte del espacio preestilio y el espacio perigo mandibular que lo hemos nombrado muchas veces la idea es que usted lo entienda como el espacio que es lateral donde se ubican las regiones o las estructuras neurovasculares de importancia y que la importancia neural o neurológica que mantiene el espacio estético farigio son las divisiones de perigo mandibular perianas todo el resto de las estructuras se ubican laterales todo el resto de las estructuras es un espacio perigo mandibular aquí estamos viendo ¿qué es lo oscuro que sería eso? teriguidio lateral teriguidio lateral es horizontal lo hace el ángulo de la mandíbula entonces ¿en qué espacio estamos? perigo mandibular perfecto ese es el espacio perigo mandibular ahí volvemos entonces a analizar y ese es el espacio perigo mandibular donde se estructuran neurovasculares de las panelas o las de la misma manera ¿ya? y aquí me gusta mucho esto porque mire estamos viendo la división tercera la división segunda aquí estamos viendo el foramen redondo y aquí estamos viendo cómo cae el nervio maxilar dentro de la fosa terigopalatina solamente que está abierta y aquí estamos viendo la fosa terigomandibular que está abierta y fíjense cómo ahí hay un un ligamento que este es el poro cotafítico buccinatorio que están emergiendo todas las divisiones laterales del nervio mandibular por lo tanto lo que nosotros estamos centrados hablando básicamente es esta ¿qué vemos aquí? mire ahí ramillete de los músculos estilios espacio retroestilio espacio preestilio el espacio preestilio es el mismo que el terigomandibular puesto que aquí estamos viendo el teriguideo lateral y aquí estamos viendo las divisiones del nervio mandibular por lo tanto lo que estamos analizando todo el rato siempre espacio preestilio que vemos aquí interesante en un corte como este coronal vemos la fascia interterigoidea mire todo eso todo eso ahí y ahí se inserta arriba aquí estamos viendo entonces la fascia interterigoidea el teriguideo lateral y el teriguideo lateral se fijan que la fascia interterigoidea es amplia no es una laminita delgada y que está recubriendo básicamente gran parte del territorio desde que nosotros o contenido del territorio que estamos analizando y aquí estamos viendo además esa región es un espacio perifarígeo laterofarígeo o también denominado terigofarígeo y acá estamos viendo el terigomandibular y ahí estamos viendo las venas que son venas del plexo terigoalveolar y la arteria por ejemplo ahí la arteria maxilar en una división profunda y aquí estamos viendo la arteria maxilar en una división superficial puesto que se ve que en el trasfondo de ella detrás está el músculo teriguidera lateral división superficial aquí en esta imagen era para volver a recalcar que el nervio alveolar inferior está por detrás sobre lo anterior está el nervio lingual y sobre el ansia anterior el nervio bucal y ahí se ve que el bucal además va en dirección hacia el músculo buxinal aquí estamos viendo la fascia interterigoidea fíjese como delimita todo el territorio que nosotros habíamos dicho está incluyendo al músculo teriguido medial ahí el reforzamiento por posterior es el esfero el ligamento esfero mandibular y aquí se puede ver parte de lo que es el estilo mandibular y vamos a ver también que existe un ligamento pequeñito que se domina al timpano mandibular y entre todo forma el ojal ahí retrocontinuo de yubara para la incorporación por ejemplo de la arteria maxilar que va a ir hacia lo profundo porque lo que nosotros estamos viendo aquí es desde medial es desde medial por lo tanto lo superficial está allá al otro lado y entonces esto es ahí estamos viendo la fascia interterigoidea pero con su lámina cribosa interterigoidea y el ojal retrocontinuo de yubara perdón el poro crotafítico oxidatorio esto es para ver y para volver a recalcar que el origen de la fascia interterigoidea era lo mismo que nosotros hablamos como límite medial de la de la fosa infratemporal en la pared superior por eso que las estructuras quedan contenidas dentro de la fosa intratemporal aquí estamos viendo otra imagen parecida a las anteriores donde vemos las divisiones laterales y las divisiones mediales las divisiones mediales fíjense que perforan la lámina cribosa de la fase interterigoidea ahí está y se pueden ver que son el tribuido medial ahí estamos viendo el tensor del menopalatino y ahí estamos viendo el tensor del tímpano y el gangliótico siempre por medial de la fosa y el otro es un error de la fosa de la fosa donde el otro tiene que pasar tan rápido esto porque estamos muy bien pasados ahora dejémoslo entonces aquí de la fosa Gracias.